Ella insiste que los McMahon la han querido sacar de la ecuación y si ellos quisieran eso, ellas no tuvieron la ecuación. Puta boca. En Dublín, Irlanda, Becky Lynch. La primera de la barcerra de la tripleta que va a participar en el evento escenario este domingo en Resonania, Becky Lynch. Una mujer que ha recibido el respaldo masivo del universo de Dublín como pocas veces se ha visto en la historia moderna. Es absolutamente adorada por los fanáticos, pero para vencer en una lucha tan difícil se necesita mucho más que eso. Lo dijo claramente, estoy más que consciente de que la única manera de detener los deseos de muchos de hundirme es apoderarme de todo el oro en Resonania. Ella defendió el ir a Resonania a capa y espada y eso se lo aplaudo. Cometió muchos errores y quizás no se ha dado cuenta de eso. Y de la Ciudad Reina, la actual campeona de SmackDown Live, Charlotte Flair. Una triple amenaza en Resonania le dio a esta señorita la oportunidad de hacer historia como la última campeona de las divas y la primera campeona femenina. Bueno, de hecho, fue histórica la victoria de Chalda sobre Aska la semana pasada. Yo no puedo verlo, no puedo verlo porque de verdad termino con dolor de quejada. No dejo de reírme de punta a punta, Carlos. Tengo que mantenerme el guapo para Resonania. ¿Te imaginas? La mandíbula hinchada. No, no, no. Y ahora es el momento de cristal. ¡Woo! Mira, la tranquilidad, la paciencia, la indiferencia de Becky Lynch. Ocho veces campeona, Charlotte Flair. Y por supuesto, la tercera compañera de equipo, la actual campeona de Raw, la mujer más arres y perversa sobre el planeta tierra, Ronda Rousey. ¿Te imaginas que ella entra con un título? Chalda entra con otro. Y Becky saca con los dos. Bueno, tienen que portarse bien, tienen que llevarse bien. Tienen que funcionar a la perfección el equipo que están conformando esta noche aquí en Raw. Mira, aquí las que van a sufrir van a ser las de el pelotón de las amotinadas. Porque cada una de ellas va a tratar de dar una demostración de lo que puede hacer y las víctimas van a ser las otras. Mientras no traicione a ninguna compañera de su equipo, Rousey está bien. Pueden hacer toda la demostración de talento que quieran. Ah, sí, a costa de las otras, ¿eh? No, no, no. ¡Oye! La estimulación lo dice claramente, la que traicione al resto va a quedar fuera de su oportunidad de ser parte del evento de cerrar de Rousey Ben y quedarse con todo el oro. Ahora, la decisión de que Chalda comenzaron me parece que fue unipersonal. Las otras ni se enteraron. Atada al abdomen de Ruby, la toma por la cabellera y la tira de espaldas contra la lona celebra a Chalda Flair. Es como temprano, reina. Aquí está su al pecho. Otro más para Ruby. El tercero en línea. ¡Cuatro! El vaso tum-tum. ¡Ajá! La se está provocando. Mira la rodilla en la luna y se roba el relevo de aquí. ¡Oye! ¡Casi le saca los pulmones! Y entra caminando al estilo Flair. Oye, oye. Está pidiendo que la golpee, ¿viste? Está pidiendo. ¡Dame aquí, dame aquí, dame aquí, dame, dame, dame ahora! La van a agarrar de mango bajito. ¡Restírate! El relevo lo tiene en la pelirroja irlandesa. Patada al abdomen de Ruby. Aquí me habían frenado las intenciones de patear al hombre. Es muy rápido. La raya rubia. Ve que queda tendida a cobertura. Pero miren cómo se escapa del peligro. Y cómo contraataca con tremenda patada. Aquí van las sogas. Patada voladora en el pecho. Casi en la quijada de Ruby Riot. Reunión en la cumbre, señoritas. Relevos a australianos complicados. Si el equipo de las tres mujeres que harán historia este domingo en WrestleMania, se tocan entre ellas, la que lo haga fuera, por la calle de la ecuación. Charlotte Flair ensinando el brazo. No sé si lo hace sarcásticamente ahora que está en problemas Becky Lynch. ¿Se acuerda que durante los comerciales Becky quiso darle relevo? Y Charlotte le dijo, no, ¿qué va? Yo no te voy a tocar. Zapatea para otra parte. Becky lanzada brutalmente de espaldas contra la esquina. Patada en la cara para Sarah Logan. Viene de ese lado alto la rueda. Impactando poderosamente Becky Lynch a Sarah Logan. Que busca el relevo, aunque está un poco confundida, aburrida. Allá en la esquina, Ronda Rossi y Charlotte Flair. Becky se encarga de Sarah Logan. Y ahora le toca recorrer el camino hacia la esquina donde están sus compañeras de equipo. Pero no, parece que no lo quiere hacer. Patada para Ruby Riot. Y Ronda está esperando el autobús, pero está cansada de que el autobús no pase, ¿sabes? Para Logan, tremenda rodilla en la cara de Becky Lynch. Queda tendida. La poderosa Logan ahora con ganas de hacerle más años al hombre. ¡Pouch! ¡Qué fuerza tiene la vikinga! ¡Qué gran variante de Cangrejo! Oye, para Becky sería Garrafal perder por su equipo en este momento. ¿Viste, Ronda? Medio aburrido de la vida, Ronda Rossi. Al igual que la indiferente Charlotte Flair. Bueno, según Ronda, yo hubiese terminado esto hace mucho tiempo. Estoy seguro que le pasa por su cabeza. Y yo no lo dudo. Se quita la tortura de encima Becky Lynch. Se viene Lee Morgan al rescate. Vení a la brisa. Impacta en a Ruby. Y luego Lee Morgan. Otro lazo más para Morgan. Patada cruzada y arriba en toda la cara de Lee Morgan. Y ha vuelto el combate Becky Lynch. Engancha Sarah Logan. Y suplex explosivo. Atada al abdomen de Lee Morgan. ¡Oye! Y otro idéntico para Lee. Encima Becky engancha la cuenta. Dos desde el árbitro. Un par de suplex cruzados ahí rapiditos. Y además volvió a agarrar el timón, como señalaste. Y está sola. Ella no va a buscar ayuda de nadie. Cuando parecía que estaba perdida en la noche, vuelve. A brillar con los propios. La sorprenden aquí. Paquetito. Se salió de la trampa. La cuenta en dos. ¿No te parece que debe buscar ya ayuda Becky en la esquina? Buscando la palanca, pero se roba el relevo de Charlotte Flair. Tiene que soltar a la presa Becky Lynch. Es lo que más le conviene. Y se roba el relevo a la Ronda Ronda. Sí, cuando están ahí gritándose cara a cara. Becky Lynch y Charlotte Flair. ¡No, no, no! ¡Señoritas! ¡Señoritas! ¡Es el domingo! ¡Oh, Lindbergh por detrás! Tremenda derribada de Ronda Rousey. La palanca al Brasil. ¡Ya está! ¡Ronda Rousey se rinde, Lindbergh! ¡Y tonta que fuera, refirito! Y así resuelve la situación. Y ataca de inmediato a Charlotte Flair. Ronda ya solo la dispara. Terminó el combate. Ya terminó el combate, amigos. Arremate Charlotte Flair. ¡No! Viene Ronda Rousey encima de ella. ¿Dónde? A la derecha. Intervinó el gris atacando. Ronda Ronda la derriba. Ronda con puñetazos encima. ¡Que venga más gente! ¡Que venga más gente a pararlas! ¡Eso va a ser casi imposible! ¡Están golpeando! ¡Están acabando con el equipo de seguridad que vino a tratar de separarlas! ¡Wow! ¡Que venga más gente! ¡Para toda Ronda Rousey! ¡Se le ve encima otra vez a Ronda! ¡Begilín se la derriba! ¡La lleva la lona! ¡Charlo aprovecha para atacar a Ronda Rousey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Claro! ¡Más gente! ¡Hasta la policía! ¡Ya estos son los uniformados de verdad! ¡Oye, Carlos! ¡Estas mujeres se van a destrozar de verdad! ¡El domingo, Carlos! ¡Yo tengo mucho miedo por ellas! Bueno, hay que proteger el evento estelar de Rousey. ¡Ahí va Ronda Rousey! ¡Se desafó y va al ataque encima de Becky Lynch! ¡Esto tiene otro nivel! ¡Y uno de los policías terminó en la lona y están esposados de Ronda Rousey! ¡Será la única forma de sacarlas de aquí a las 13 mesas! Bueno, yo sé que fue accidentalmente, pero uno de los agentes terminó derribado en la lona. Y eso, amigos, le está saliendo caro a Ronda Rousey. Bueno, ya había estado esposada antes. No hace mucho. Hay que proteger de todas maneras el evento que va a cerrar con broche de Rousey de Rousey de Rousey de Rousey. Sí, pero en la triple amenaza no van a haber esposas, no van a haber policías, no va a existir nada excepto... Y ahora, pero ya Charlo Freire va a atacar con el antebrazo en toda la mandíbula. Una esposada a Ronda Rousey. ¡Le parece un acto muy cobarde por parte de Charlo Freire, que está fuera de control! ¡Una más! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso no se hace! ¡Mantada para Becky Lynch ahora! ¡Una más esposada! ¡Otra! La tercera que va a resultar con esposas. ¡Una más esposas! Carlos, como tres delincuentes comunes. ¡Qué pena que está terminada de esta forma! La lucha terminó bien. Ahora, aparte de toda esta trifulca, todo este caos, acuérdense que la que se llevó la victoria de una forma contundente, inmediata, prácticamente fue Ronda Rousey. Y en segundos, y eso lo estaban diciendo a las demás sin decírselo, mirando con un aburrimiento lo que estaba pasando. Se llevó a entrar, acaba esto ya. Y ella fue también la que comenzó el merquetén. Porque ya se le fue encima y golpeó a Charlo Flair. Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlo Flair salen desposadas. Yo no sé cómo van a ser las autoridades en WWE para contener tanto odio en un solo ring. Bueno, cuidado, cuidado. Ahora depende de las autoridades, porque bien pudiera ser que estén guardadas para resenar y te imaginas eso. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ronda tratando de derribar a los agentes. Wow. Las protagonistas en el evento central de WrestleMania salen esposadas. Y mira, Charlo también está tratando de liberarse. Ya veo a Becky pateando también. Así es, el nod y el nivel personal que se tienen entre ellas. Y ahora peor, Carlos. Ronda. La ganadora se lo lleva todo. Charlo también oboneando duro resistencia. ¿Qué es eso? Hasta cabezazos dando. Ahí Charlo Flair. Becky con patadas. ¿Qué es eso? Son, con todo respeto, tres animales. Ellas tres. Y lo digo con respeto. Son tres fieras indomables. Tres mujeres que tienen más. Una única meta. Una manera de ver. Espero que la suelten para que resuelvan sus diferencias. Es el mismo WrestleMania. Miren esa gran derribada de Ronda Rousey. La palanca inmediatamente. Y dice Lee. No. Le van a arrancar el brazo. Y se rinde. Y como eso había terminado, inmediatamente se fue Ronda la traca encima de Charlo Flair. Yo pensaba que se iba a quedar esto entre ellas dos. Pero dijo Becky. Ah, no van a bailar sin mí. Qué malo, dudo. Pero miren cómo recorre de esquina a esquina. Ronda para caerle encima. Becky Lynch. Nadie podía frenarlas. Eva debería ser esposada. La mujer más mala del planeta. Mira Carlos. Es la primera vez en 35 años que las mujeres son evento estelar. Y espero que esto llegue el domingo. Y espero que esto llegue ya. Becky Lynch atacaba a Ronda. También era esposada. Y Charlo Flair no podía caerse con esa civilidad ataque de manera cobarde con el antebrazo en toda la quijada de Ronda Rousey. Y Ronda se la tiene guardada. Y la situación todavía bastante violenta y no por parte de los agentes que tienen que utilizar toda la fuerza física necesaria para tratar de meter en la autopatrulla a Charlo Flair. Tres hombres para la contra. Yo lo he dicho siempre. ¿Quién fue el Meketrefe que dijo que ellas son el sexo débil? Rodillas a Ronda para Becky. No vio a buscar las mujeres del topo del bebé. Está esposada. Es que lo dijo. Y les va a cometer... No, pero que no las pongan juntas. No, pero están locos. Oh, oh. Y se fueron las patadas. Pero no. Pero no las metan en la misma patrulla. ¡Oh, ya! Calm down. No le hacen caso al policía. Ronda está rompiendo. Los gringos en alto. Con las ganas que tenía de romper en los dientes a Becky es mejor que rompa el que ingrido. ¡Ey, ey, ey! ¡Ven la controla! Totalmente fuera de control. Ronda Rousey es lo que es. ¡No! ¡Y ahora está en la pata! ¡Oh, no! Charlo sale con patadas para Casca. ¡Ven y Lynch! Yo nunca había visto algo así en toda mi vida en WWE. Este es otro. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ronda! ¡Ronda! En el puño de la chupera remete y... ¡Es sin manos! Con el auto patrulla en viste contra el otro. ¡Es sin manos en el tibón! ¡En la copoación! ¡Ay, ay, ay! ¡Es sin de ir peor a Ronda Rousey! Carlos, está muy en peligro en el evento final de Resermenia. Carlos, a lo mejor no cancela. ¿Te imaginas? ¡Te expresas! ¡No nos vamos a dirigir a la cárcel para ver el evento! ¡Hay que ponerle camisa de fuerza a las tres! ¡Claro! ¡Van a tener que llevar las cámaras de Resermenia a la cárcel para que ellas puedan pelear dentro de la celda! ¡Esto no se va a producir... ¡Ay, ay! ¡Qué, qué, qué, qué locura! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Tira eso! ¡El rodillazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! La cara de Rando Ipacta, el marco de la ventana tomiendo uno de los rodillazos de Charles Lafraer! ¡Oh! 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 ¡Oh!